Las bolsas europeas mantienen a media sesión el rebote con el que han comenzado la semana. El IBEX 35 se sitúa a la cabeza de los índices del viejo continente junto a Italia y a Portugal. Sube en torno a un 1% y cotiza alrededor de los 9.930 puntos. Días que todos los índices mundiales sufrieron la semana pasada por China y por la incertidumbre en torno a Ucrania. Esta mañana se ha despejado una incógnita sobre la crisis ucraniana y es que el 96% de los habitantes de Crimea quieren anexionarse a Rusia. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones internacionales después de este referéndum que se ha celebrado el domingo. Le recordamos que el jueves y el viernes hay Consejo Europeo y que sin ninguna duda este va a ser uno de los temas a tratar. Y los expertos de Bank Inter dicen que el mercado se encuentra en una especie de proceso de adaptación y digestión a un contexto algo diferente caracterizado por unos riesgos al alza a corto plazo. No ocurre nada más grave, dicen desde Bank Inter, pero el corto plazo está volviéndose más duro y parece ineludible tomar alguna medida táctica para adaptarse. Nuestra primera medida ha sido reducir tácticamente un poco el riesgo asumido por nuestras carteras modelo de fondos en nuestra revisión de la semana pasada. En cuanto a valores destacamos las subidas en SACIR. A media sesión registra unas alzas del 5%. La compañía ha anunciado la venta del 49% de los hospitales de Parla y Coslada por 90,2 millones de euros. Además también suben con fuerza Gamesa y Bankia. La entidad celebra esta semana Junta General de Accionistas el viernes desde Valencia y Bolsamanía la seguirá en directo.